Los robos ya son una constante en la colonia La Herradura, en sus tres sectores. Los vecinos surgen a las autoridades incrementar los patrullajes, ya que la falta de seguridad permite se hagan presentes casos de jóvenes consumiendo drogas a plena luz del día, sin que nadie les llame la atención. Bastante mal, bastante mal, a horas de la tarde, de noche, aquí es ahora sí que una problemática, porque la misma gente permite que los chavitos de cortas edades ya anden chavos a perder. Y pues sí, la verdad, todo el tiempo hay drogadepción, bueno, todo lo que concierne a esto. Sí, la verdad sí, mucha vagancia en cuestión de la juventud, robos, todo lo que requiere calle es eso, perdición por completo. Otro problema que aqueja a los colonos de este sector es la falta de cultura de algunas personas que depositan sus desechos en plazas y canchas, donde los perros callejeros les rompen y se esparcen por toda la colonia. Hay mucho mugrero, verdad, y pues uno de aquí de vecino, verdad, pues también tiene de eso de que limpiar, verdad, y andar al pendiente, porque hay mucho, mucho mugrero y pues pedimos a la autoridad, verdad, vigilancia y sobre todo limpieza. Pedimos a la autoridad, verdad, que nos venga aquí a checar, por favor. Como dice aquí la vecina, verdad, que nos hagan una caseta de policía para que puedan, porque está muy, muy descuidado aquí todo aquí, sí. El problema de grafiti, la carencia de agua, la basura en el arroyo cercano son otros conflictos que viven a diario los habitantes de la herradura. Con la imagen de Miguel Cerda para RCE que informó, Enrique Hurtado.